La famosa cantautora formalizó su relación de tres años y lo comunicó en redes sociales con una imagen bellísima. Canny García se casó en Navidad, conoce a su guapa esposa. Tras tres años de relación, la cantautora compartió con sus seguidores de Instagram que había contraído matrimonio con Jocelyn Troches, su pareja con quien ya llevaba tres años de relación. Si bien, Canny García nunca ocultó el rostro de su Jocelyn Troches, como otras parejas de celebridades lo han hecho por seguridad. El hecho de que hayan celebrado su boda es una noticia que ha causado revuelo en redes sociales desde esta mañana cuando dieron la noticia. Canny García y Jocelyn Troches no vieron detalles del evento, simplemente informaron que era una gran forma de terminar el año. Casadas y se cree que fue un evento íntimo donde les acompañaron sus seres queridos. Varias celebridades han optado por aprovechar estas fechas para casarse, pues ya que la familia se une, hacen aún más grande la celebración. Ambas son originarias de Puerto Rico, así que seguramente crearán una familia llena de grandes tradiciones. La admiración que Jocelyn Troches y Canny García sienten una por la otra es realmente conmovedora. Este es el segundo matrimonio para Canny García, quien anteriormente estuvo casada con un hombre y luego de separarse de él, conoció a Jocelyn Troches mientras la entrenaba, ahí nació el amor. Para evitar ataques y especulaciones, Canny reveló el rostro de su novia en redes sociales con el siguiente mensaje. Jocelyn Troches, la esposa de Canny García es una reconocida entrenadora de fitness. Posee estudios de psicología, salud mental, y además se especializa en disciplinas como ciclismo, basquetbol, tenis, softball y otros deportes. Cuenta con varias certificaciones y ha participado en diversos eventos deportivos. Fue en el 2016 cuando Canny García hizo pública su relación con Jocelyn Troches y desde entonces han sido inseparables, pues las hemos visto apoyarse en diversos eventos donde una o la otra es reconocida por su gremio. Es común que compartan hermosos mensajes de amor y apoyo en redes sociales, por lo que su boda simplemente es la cereza en el pastel de un bello noviazgo. Canny García siempre fue honesta con sus seguidores, quienes ahora han inundado sus redes de buenos deseos para su matrimonio. ¡Suscríbete al canal!